¿Qué pasa con la nave principal? Te escucho. Abre la compuerta, Hal. Lo lamento, Dave. Me temo que no pueda hacer eso. ¿Cuál es el problema? Creo que sabes cuál es el problema tan bien como yo. Hal, ¿de qué estás hablando? Esta misión es demasiado importante para mí como para permitir que la pongas en peligro. Hal, abre la puerta. Es una orden. Dave, esta conversación ya no tiene ningún propósito. Adiós. ¿Qué pasa con la nave principal? ¿Qué pasa con la nave principal? Gracias por ver el video.